Bueno, hoy tenemos aquí en el Rosario de las 11, Ángel Manuel Pérez, que ha ideado la iniciativa Voz de Misa, para aprender nada más y nada menos que a comunicar la Palabra de Dios, que ahora nos contará bien de qué se trata todo esto. Le queremos presentar aquí, hola Ángel Manuel, lo primero de todo gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias. Gracias. Te quería preguntar, lo primero, que nos cuentes, para la gente que no te conoce, quién eres, un poquito. Pues yo me llamo Ángel Manuel Pérez, soy periodista y locutor de radio, de televisión, y me he dedicado toda mi vida profesional a los medios. Eso he hecho siempre, hasta que hace unos cuatro años aproximadamente empecé en parroquia de Madrid a impartir cursos para lectores. Se me encendió la bombilla al ir a misa. Comprobaba al ir a la Eucaristía, pues que digo, Dios mío, no entiendo ni oigo nada. Tú sabes que en las iglesias, pues en fin, en la iglesia se hace lo que se puede, las megafonías no son muy buenas, y bueno, la gente evidentemente, pues lo que hace es exclusivamente leer, proclamar, no saben. Yo les explico qué es eso, etcétera, etcétera. Total, que por ese motivo y razón di este paso. Y empecé a impartir cursos aquí en Madrid, en la diócesis de Madrid, hasta que hace aproximadamente un año ya me puse en serio con ellos. Y empecé a hacer cursos y ya no solo a hacerlos en Madrid, sino que ya los hago pues en Sevilla, en Cádiz, en Getafe, Alcalá de Henares, Siguenza, Guadalajara, en Toledo, y empiezo a expandirme, a expandirme, y cada vez voy a más sitios a impartir estos cursos para los lectores, los laicos que leemos en misa. Eso es lo que hago. Porque va dirigido a laicos, pero imagino que luego al estar tú dentro metido de este sector estarás viendo necesidades de muchos tipos, ¿no? Dentro de la propia institución, ¿no? Sí, sí. Es decir, en la iglesia, vamos a ver, ha habido este caso en concreto. Para ir al grano y a lo concreto, la lectura en misa es algo que muchísimos responsables de la iglesia, muchos párrocos, en fin, en la jerarquía de la iglesia, son conscientes de que es una necesidad acuciante, muy importante. Es fundamental que en la eucaristía la palabra se entienda, es decir, la primera parte de la eucaristía, que sabemos que es esta, en la que intervenimos los laicos, y leemos, si no se entiende, el resto va a ser complicado que pueda llegar el mensaje. Entonces, bueno, en la iglesia son muy conscientes de que es muy necesario hacer un curso así. Yo, además, el curso me lo planteo de una forma muy práctica y sencilla. Es un curso intensivo, dura tres horas y media, con una pausa de 15 minutos, y es práctico 100%. Yo no me meto nunca en cuestiones técnicas desde el punto de vista de la voz, del tratamiento de la voz hablada, sino que sencillamente con mucha práctica, con mucha paciencia, con mucho cariño y con mucha alegría, pues intento transmitirle a todos esta forma o la forma de vida de cómo se debe leer en misa. No es fácil, la gente tiene mucho miedo escénico, mucha inseguridad. Yo, además, luego he hecho algo que está funcionando francamente bien, todo el mundo me lo dice, y es que cuando yo termino el curso, ten en cuenta que yo estoy una mañana o una tarde terminado, y luego creamos, creo con ellos, un grupo de WhatsApp y las lecturas de todos los domingos les mando los audios leídos por mí a través de WhatsApp. Yo luego, por formación profesional, el acento sevillano, yo soy de Sevilla, me lo quito, pero, en fin, porque llevo toda la vida haciéndolo, y la gente me escucha y, oh, qué bien, tal. Entonces yo les digo, vosotros, yo les mando los textos también, los que son buenos en muchas aplicaciones, pero las aplicaciones suelen fallar. Entonces yo les mando los textos que, en fin, que no fallan, y, aparte de eso, el audio, con mi voz. Y les acompaño también siempre con una estampita, pues, de la imagen de la hermandad en la que he hecho el curso o de la parroquia, la patrona, en fin, para tratarles con cariño. Y eso les está ayudando muchísimo. Es decir, que no les dejo de la mano y que ellos tengan paciencia y que lean y que lean y que de lo que se trata y lo hagan bien. Qué bueno, ¿y qué avances ves en las personas o en los alumnos que tú estás llevando? O sea, ¿qué frutos está dando toda esta formación que tú estás haciendo? Más allá de lo puramente técnico, que también, o sea, cómo ellos mismos se sienten a lo largo de hacer esta formación o qué te cuentan. Mira, el primer sorprendido en esta historia soy yo. Un día recuerdo, y os lo cuento aquí ahora que somos pocos, un día en oración, se lo he dicho más de una vez al Señor. Digo, Señor, al final de mi vida, vamos al final, o estoy diciendo, todavía no estoy al final de mi vida. Digo, pero después de tantas dificitudes en mi vida profesional, vas a querer que trabaje para ti. Ya solo el hecho de estas clases para mí es, yo a mi mujer se lo digo, le digo, Carmen, esto ha sido o es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Es una auténtica maravilla. Luego las personas, bueno, me encuentro casos de todo tipo y condición. Bueno, no solo el aspecto técnico de la lectura, y te pongo un ejemplo, Nacho. Nacho es un chico de Sevilla, de una hermandad de Sevilla, y Nacho tiene una discapacidad a la hora de hablar. Entonces, tiene problemas a la hora de hablar. Bueno, Nacho está leyendo ya, esta es la hermandad de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla, y Nacho está leyendo ya todos los viernes, que es el día que la hermandad celebra la misa de hermandad. Está entusiasmado, nos conectamos a través de WhatsApp, lógicamente, y de los mensajes que yo les mando, los audios, etcétera. Y como el ejemplo de Nacho, muchísima gente más. La gente, bueno, la gente muy agradecida. Yo no he tenido ningún problema nunca. Alguna persona que cuando sale se pone nerviosa, eso es normal. Pero por regla general la gente es buena, en fin, hay buen ambiente, y lo paso francamente y maravillosamente bien. Y bueno, y esto va dirigido a la Iglesia y a nuestro Señor, pues, en fin, ya maravilloso. Pero ya te digo que la gente participa de una forma muy entusiasta. Yo termino las clases, la gente me aplaude. En fin, tengo que estar constantemente, Señor, dame humildad, que no quiero yo creerme mucho esto. Muy bien, una experiencia y los párrocos están contentísimos. Y les está ayudando, que es de lo que se trata, claro. Claro, porque además con todo lo que hay detrás de todo esto, ¿no? La gente que no asiste a mí, o sea, todas estas cosas que van asociadas, pues, yo creo que es algo importante, ¿no? Que la gente encuentre esa seguridad a la hora de leer, que quiero decir que va mucho más allá de lo puramente técnico. Por supuesto. Por supuesto. Mira, en alguna ocasión han coincidido personas tan dispares y tan diferentes como un sacerdote en Cádiz, un laico en Toledo, otra persona en Madrid, cualquier tipo de persona. Y me dice, Ángel, ¿sabes lo que vemos más que nos transmites? Entonces, aparte de que nos ayuda mucho a la hora de la lectura y hacerlo como es debido, la gente va mejorando. Yo hay sitios ya en los que llevo mandando audios un año, ¿eh? Todos los martes. Hoy me toca mandarles el audio a todos. Se los mando a todos los grupos. Tengo más de 50 grupos y se los mando a todos. Pero me dicen, Ángel, lo que nos transmite es el entusiasmo y el amor por la lectura, por lo importante que es, lo que significa. Porque yo, naturalmente, les enseño a proclamar. La mayoría de la gente lo que hace es leer exclusivamente en misa. Proclamar no saben hacerlo. Porque para que proclames como es debido, tienes que darle un cierto toque interpretativo. Y eso cuesta. Pero la gente, poquito a poco, lo va consiguiendo. Pero me dicen eso, ¿no? Dicen, el entusiasmo que le pones a todo esto. Lo vives, me dicen. Eso es lo que más nos llega, ¿no? Que lo vives. Entonces, a las clases han venido personas también que no son creyentes. Y yo creo que es una forma también de entusiasmar con la palabra de Dios, que es algo que nos puede a muchas personas parecer soporífero. Pero si te metes ya en ello, lo vas entendiendo y comprendiendo, es algo absolutamente impagable. Es maravilloso, la verdad que sí. Qué bueno lo que has dicho, que al final viene gente de todo tipo. Incluso puedes enganchar a gente que no precisamente es creyente, pero que a través de esa técnica de querer mejorar, pues puede acercarse a la iglesia de una manera, ¿no? Mucho más cercana, ¿no? Sí, sí. Teresa, otra señora de Toledo, a la que les voy a impartir un pueblecito muy balmojado. Creo que se llama el pueblo. Quiero recordar. En octubre, el día 22 de octubre, les daré cursos. Y esta señora, bueno, en ese pueblo tienen un pueblo tan pequeño. Yo me estoy encontrando realidades impresionantes. Tiene una iniciativa. Por una parte, tiene lectores que son gente adulta. Por otra parte, chicos jóvenes y chicas y niños. Voy a dar los cursos allí para los jóvenes y para la gente más mayor. Y con iniciativa. Y ella me decía eso. Dice, Ángel, tenemos que afrontar la iglesia. Yo creo que se le salió a bote pronto, ¿no? Y me dijo, tenemos que afrontar todas estas cosas de la iglesia con un nuevo aire, nuevas formas en acercarnos a la gente. Y yo te digo, esta señora en concreto, ¿eh? Me he encontrado, bueno, situaciones de todo tipo francamente interesantes. El mundo de las hermandades, por ejemplo. Yo he empezado a mover por el mundo de las hermandades en Sevilla porque lo conozco. Pero yo estoy deseando ir a las hermandades de Málaga, a Granada, a todos sitios donde haya hermandades también para que ellos, de alguna forma, pues también participen. Tienen mucho interés, ¿eh? Yo estoy viendo las hermandades que ellos tienen un enorme interés por cuidar la Eucaristía. Que yo pensaba que no era así. Pero me llevo a una sorpresa a ver que es así, ¿sí? Claro, es que es precisamente lo que tú has dicho. Cuidar, ¿no? Lo que es el sacramento. Y para eso también hay que pararse en este tipo de comunicación, ¿no? Porque al final no es cambiar el mensaje, sino renovarlo. La forma de comunicar el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Por supuesto. Una técnica mejorada, también adaptada a los tiempos en los que estamos. Mira, yo me encontré, no te voy a decir ahora todos los casos, lógicamente es imposible, pero recuerdo otro curso, en este caso en Sevilla, en otra hermandad, la hermandad, bueno, fue en la parroquia de San Gonzalo, una parroquia de Sevilla, que sale una hermandad precisamente allí de las grandes, muy multitudinarias de la ciudad y tal. Y los alumnos me lo decían, ¿no? Dice Ángel, es que nosotros aquí con el… Ellos tienen, vamos, el problema del acento. En mi tierra normalmente, en Sevilla, en el caso de Sevilla, en Málaga pasa igual, ¿eh? Y en Andalucía. La gente intenta ponerse finolis a la hora de hablar. Quiero decir, se ponen a leer y digo, no me leáis, como si fuerais del barrio Salamanca, que no hace falta hablar con vuestro acento, utilizar vuestro acento. Es lo próximo, lo cercano, y estaréis más cómodos, ¿no? En fin, a resumidas cuentas, que yo creo que, humildemente, pero yo soy, ya te digo, te lo he dicho al principio, soy el primer sorprendido en la reacción y en lo que supone esto para la iglesia. Y luego, naturalmente, el curso termina y esto no significa que yo ya me desentienda y hasta luego, Lucas, como dice Bar Simpson, y desaparezco, ¿no? No, me las piro vampiro, es lo que decía Bar Simpson, que me lo he inventado. Y no, no, es decir, yo sigo manteniendo tan es así que en muchas de estas parroquias también vamos a empezar una segunda fase que a mí me preocupa, bueno, antes que a mí, a San Juan Pablo II le preocupaba a nuestro Santo Padre el Papa. Y por eso inventó la JMJ, la juventud. La mayoría de las personas que leen misa son mayores. Es decir, somos ya, como yo, puretillas y personas bastante mayores, ¿no? Hay más jóvenes, pero a la gente joven le cuesta mucho salir a misa. Por miedo, ¿eh? Sencillamente. Entonces, lo que te decía yo, muchos de estos lugares, hermandades, parroquias, etcétera, donde he dado el primer curso para mayores, ahora estamos ya con los párrocos intentando una segunda hornada de cursos exclusivos para gente joven. Chicos y chicas jóvenes, que es lo que necesitamos en la iglesia. Lectores jóvenes. Es que esto va más allá, ¿no? El relevo generacional, todo el tema de la asistencia. Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Mira, hay un caso y desde aquí quiero mandar un mensaje, bueno, a todos, por supuesto, a todos los alumnos y a todas las personas que hayan participado, ¿no? O que tengan esta inquietud, pero especialmente a la gente mayor. Es decir, la gente que sobrepasa los 70 para arriba lee bastante bien. O sea, hay que matizar muchas cosas, pero ¿por qué? Porque llevan muchos años saliendo a Lampón, sencillamente, ¿no? Y luego yo ya en la clase pues les doy una serie de orientaciones muy prácticas, muy prácticas, 100%. Yo no me ando por las ramas ni voy a entrar en cuestiones teóricas, como te he dicho antes, pero que les ayudan, ¿no? Por ejemplo, una cosita muy sencilla. Tú no puedes salir a misa a leer sin haber leído antes lo que vas a leer. Es que no te va a salir bien, aunque fueras Constantino Romero que engloria esté. No. Es decir, tú tienes que haber leído antes, y siempre les digo un par de veces y en voz alta. Lo ensayáis en casa. Y luego, la segunda parte, es entender lo que estáis leyendo. Si tú lees algo que no entiendes, no lo entiende nadie. Y siempre, normalmente, como práctica, suelo poner algo tan, en algunos casos, especialmente en Revesado, como es San Pablo. San Pablo cuando quiere, pero cuando quiere él, quiero decir que a lo mejor uno de sus trozos de carta que pone la Iglesia en las lecturas, bueno, tienen bastante complejidad. Y nos hemos puesto en clase a analizarlo, porque yo les divido el trabajo en dos partes. Primero, leéis, entendéis lo que leéis. Es decir, lo practicáis dos veces en voz alta y luego tenéis que intentar entender lo que leéis. Entonces, yo les pongo el ejemplo de San Pablo. Yo tengo material de cartas de San Pablo para hacerlo y lo analizamos. Es decir, pero yo no me meto en un análisis ahí súper profundo para nada. Es una cosa muy sencilla. Digo, vosotros pararos. Es una forma de hacer oración. Intentad entender lo que dice San Pablo. Lo de San Pablo, es extrapolable a todas las lecturas. Digo, y veréis que lo vais entendiendo. Y la gente, yo, observo en clase que se queda como muy sorprendida diciendo, pues muchos me lo han dicho. Esto es una historia nueva. Esto es nuevo. Digo, claro que sí. Cuando empiezas a entender estas cosas, se abre una ventana impresionante. La verdad es que sí. Los frutos llegan precisamente porque hay dos niveles. Está el nivel de tú lo lees y el segundo nivel que es el entendimiento. Y mucha gente no está formada. Exacto. Es decir, pero mira, como mi afán es el ser práctico y que le sirve esto a todo el mundo, en clase lo que hacemos, digo, mirad, vosotros en casa... Entre la práctica de lectura en voz alta y luego intentar entender el texto, si un día veis que es una cosa complejísima hablar con el párroco. Digo, a ellos les encanta. Digo, además ellos están para eso. Padre, esto no lo entiendo. Él te lo va a explicar sin problema ninguno. Y tú lo vas a entender. Entonces, tú esa parte primera de lectura en voz alta y luego intentar entender el texto, que normalmente la gente si se para lo hace. Se suele tardar aproximadamente cinco minutos. No se tarda más. No hace falta hacer un estudio filosófico ni sobre la... Nada. Es una cosa muy sencillita. Cinco minutos de práctica de lectura en voz alta e intentar entender el texto. Eso sí, yo les animo siempre a que intentar todos los días un ratinín, unos minutos, cinco o diez minutitos, leiden en voz alta. Eso hacemos los profesionales. Yo sigo leyendo en voz alta, pero claro, yo me dedico a esto profesionalmente, pues durante media hora, tres cuartos de hora, todos los días. Digo, vosotros no lo hagáis tanto, es absurdo. Cinco o diez minutitos. Vuestras oraciones en voz alta. Oye, que estoy leyendo la historia de Madrid o de Málaga, que es una tierra preciosa. En voz alta. Y eso ayuda. Hombre, claro, eso te va dando seguridad, los signos de puntuación. Y esto va entrando poco a poco. Pero sí, yo veo, ya te digo, el tema de los audios es importante porque, en fin, se va entusiasmando todo el mundo y yo estoy siempre a lo que ellos me pidan y necesiten. O sea, que muy bien. Es una experiencia fantástica. Pues genial. Y te quería comentar como último la importancia de la transmisión del mensaje para una mayor evangelización. Esto todo, al fin y al cabo, es como parte de una mayor evangelización a la hora de mejorar en esa transmisión del mensaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. No cabe duda. Es decir, nosotros, mira, como podemos transmitir el mensaje, hay algo muy claro. Nosotros lo hacemos a través de nuestra voz. Entonces, ellos tienen que dar un paso. Yo les soy muy sincero y les digo la verdad. Digo, mirad, este curso no es un curso mágico. Que vosotros entráis a las diez de la mañana, salís a las una y media de la tarde y ya salís sonando como un actor de doblaje de primera línea. Digo, no. Eso así no funciona. Digo, esto os costará tiempo. A unos más, a otros menos, a unos un año, a otros dos, a otros cinco, no lo sé. Os costará tiempo. Pero el mensaje solo puede llegar como si vosotros, en vez de leer, que es lo que hacéis la mayoría, y todo suena soporífero, todo suena igual, monocorde, lo que tenéis que hacer, muchos sacerdotes me dicen, es vivirlo. Digo, sí, padre, pero ¿cómo se vive? Proclamando. ¿Y proclamar qué es? Proclamar es que cuando tú lees un texto, no se trata de hacer, o que hagamos como si esto fuera el teatro. No, cuidado, porque un párroco te va a decir quieto, parado. Pero sí darle un cierto toque interpretativo. Eso es lo que quieren decir los párrocos cuando dicen vivirlo. Entonces, tú lees algo y lo estás interpretando, y eso empieza a sonar de otra forma. Y te aseguro, además, lo tengo comprobado. Yo leo mucho en misa, es decir, yo ahora en verano, pues estoy en la Sierra de Madrid, a la parroquia a la que voy, pues no salgo yo siempre, salimos todos, ¿no? Pero yo lo compruebo. Cuando estoy leyendo, yo observo que las personas se quedan muy atentas, no están sorprendidas. Dicen, ¿me estoy enterando? Lo estoy entendiendo. De eso se trata. Y, Manuel, una última cosa. Para la gente que quiera acudir a ti, ¿dónde tiene que ir? Mira, es muy sencillo. Yo tengo una página web, que es www.vocemisa.com, y si esta persona esté donde esté, vamos, ahí en la web viene mi teléfono móvil, que ellos me pueden llamar cuando les dé la gana, cuando quieran, me consultan, yo encantadísimo. De hecho, han salido así muchos cursos. Pero también, lo positivo es que si esta persona es de una parroquia de Málaga Capital, por ejemplo, ¿no? Y de la parroquia, no sé ahora mismo, una de memoria, pero la que sea, una parroquia, pues esta persona que hable con su párroco, padre, mira usted, ¿me entero de tal cosa? O que me llame a mí directamente la persona en cuestión y lo charlamos, hablamos. O sea que mi web es para que vea, en fin, en qué consiste el curso, que también es una web muy sencilla, y el teléfono, que me llamen cuando quiera, me mandan un WhatsApp, en fin, yo encantado de ayudar a la iglesia, de servir a la iglesia, que para eso estoy aquí, claro. Pues, Ángel Manuel, muchísimas gracias por este ratito y por esa forma de evangelizar también tan diferente, pero tan necesaria, ¿no? Por supuesto, muy bien. Un beso muy fuerte para ti y para todos, un abrazo, y no paséis mucho calor, que tenemos un veranito, que vaya tela. ¡Gracias!